Gracias a todos por continuar aquí y a todas las que habéis llegado para esta mesa. Vamos a comenzar o a cerrar la sesión o el día de hoy y quizá todo el encuentro para mañana ya dedicarnos como a la parte más pública y más festiva en la que se activarán los dispositivos que han sido invitados a estas jornadas. Y hay algo que nos parecía interesante para cumplir o para cerrar estos debates o estos debates de por la tarde era pensar en el papel de dos instituciones fundamentales. Antes hemos tenido buena presencia de la escuela y aquí sobre todo nos interesaba pensar por qué este seminario pasa en un museo, qué pasa con la institución museo en relación con sus públicos y en relación con estos dispositivos. En el debate anterior se hablaba mucho y se comentaba en relación a la educación expandida y también al arte expandido. Y había algo que me parecía interesante y sintomático como el arte muchas veces no se identifica directamente con su institución que es el museo y la educación casi siempre se identifica con la institución escuela. Y además siempre pensando que la escuela como algo negativo, como una institución castradora o como una institución negativa y el museo sale indemne de esta crítica. Cuando las estructuras museísticas sabemos bien y sus patronatos y sus consejos son muy cerradas y también son problemáticas. Si estamos al corriente de las noticias lo sabremos. Entonces en esta mesa para nosotros es importante abordar el tema de cómo las instituciones tradicionalmente han pensado buena parte de las instituciones y específicamente las que están representadas en esta mesa han pensado el público de manera general y están pensadas para un gran público, para una gran audiencia. He de decir que esta mesa de alguna manera o cuando estábamos planteando este proyecto yo participé junto a Fran, cabeza de vaca, que está aquí en una mesa... Tienes falta que me apilas, ¿eh? En una mesa... Voy a acabar esto con mi paciencia. Con una mesa... Y con la vuestra, supongo. En una mesa en el Reina Sofía, que formaba parte del proyecto de la Internacional, del que formamos parte y en el que hablábamos de cambiar o revertir el paradigma de los museos como públicos y sus relaciones con las grandes audiencias. Aquí, ahora, lo que queremos es pensar un poco y desgranar y problematizar estas cuestiones del público, sus audiencias, los departamentos de educación y también los dispositivos, que es el tema de la mesa de ahora. Para esto, ahora, me acompañan cuatro personas que creo que son fundamentales para pensar y para hablar de este asunto. Son personas que tienen una experiencia prolongada en instituciones educativas y artísticas y además en distintas posiciones. Y paso a presentarlas. Por una parte está Rufino Ferreras, que es el responsable de educación del Museo Thyssen y creo que es una de las figuras que más años lleva trabajando en la misma institución como con puestos de responsabilidad en relación a la educación. Es una parte o forma parte o es una pieza viviente de la historia de la educación en España. Es un dispositivo móvil. Joder, Pablo, que te quiero mucho, pero... Es casi soy pieza de museo, ya. Me acuerdo de esto. Junto a él está María Inés Rodríguez, una buena amiga y además una persona que nos parecía importante que estuviese en la mesa, no solamente porque forma parte de la Fundación Carasso como... Presidenta del Eje Arte Ciudadano. Bueno, tenemos aquí una presidenta. Tenemos aquí una presidenta de Francia. Pero también por su trabajo curatorial y sobre todo me gustaría destacar su dirección de dos instituciones, el MOAC en México y el CAPC en Burdeos. Y cómo ella entendía, bueno, desde una posición como la dirección, cómo entendía los procesos curatoriales y su relación con los procesos educativos y los públicos. Y cómo eso, bueno, ha podido poner en riesgo la institución, en riesgo a ella misma, en riesgo a muchos procesos. Por otra parte, aquí tengo junto a mí a Fanny Figueras, que es ella, bueno, es profesora y es una de plástica en un instituto de aquí, muy cercano al MACBA, de Barcelona, del Instituto Moisés Brogy. Y ella de alguna manera ha estado o forma parte de procesos de renovación de la escuela pública y de procesos que se llevan a cabo desde las prácticas artísticas, introduciendo las prácticas artísticas como un elemento de transformación dentro de la institución educativa. Nos interesaba mucho que estuviese ella para hablar también o pensar esas relaciones que ella establece o que se establecen desde estas plataformas educativas, como son las escuelas o los institutos, con la institución museo o con las prácticas artísticas. Y en el extremo de la mesa está María Caso, que es desde hace poco responsable de educación del Museo Reina Sofía. María Caso no solamente es responsable desde hace poco, sino que ella ha venido investigando, formaba, era profesora en la Universidad Complutense de Madrid, donde fuimos compañeros unos años, y ella ha estado pensando y también ha sido un trabajo importante de divulgación en relación a la educación artística. Muchos conoceréis publicaciones suyas, algunas son muy conocidas, como la educación artística no son manualidades, o alguna que a mí me parece muy, bueno, quizás menos conocida, pero muy interesante, como esa que la encuentro con Elisa Arselsborg y con Carla Padró, que creo que es una publicación a rescatar, quizás de sus más antiguas, más actuales también con el colectivo de Pedagogías Invisibles. Dicho esto, quería pasar a que ellos se presentasen, pero ya no solo como personas, que lo he hecho yo, sino también haciendo una pregunta que en las conversaciones que hemos tenido por María en estos días, María Inés nos enviaba, y que era como bien, buena para situarnos en la mesa. Y que es la siguiente, ¿qué tipo de institución hicimos o hacemos durante nuestro trabajo? ¿Qué tipo de exposiciones, cifras de visitantes, y yo incluyo qué tipo de programas educativos, hace y en qué ciudades? Y porque estos serían parámetros que nos ayudarían a comprender y a situar el debate, porque como os decía al principio, no queremos que este debate sea un debate sobre todo de ideas, pero que los conceptos estén situados en prácticas. No hablaremos directamente de las prácticas, porque si no, no haríamos otra cosa, pero que se sitúen. Entonces, no sé quién, si puedes empezar tú, Rufino, con esta presentación que te he hecho antes, como alguien que ha trabajado en el Thyssen, ¿no? Y si nos puedes contar de él. ¿Y a desinterferencia? Un poco así, a grandes rasgos, el Museo Thyssen es un museo público, aunque mucha gente no lo sabe, mucha gente lo ignora, consciente o inconscientemente, pero es un museo estatal. Precisamente, el propio museo es una institución que juega a la ambigüedad, ¿no? Es muy ambiguo también en su manera de presentarse, por razones que tienen que ver con su gestión, ¿no? Y es muy ambiguo en, pues eso, a quién pertenece, de quién es. Eso nos ha hecho reflexionar mucho en Educaciones, verdaderamente este museo de quién es, ¿no? Este museo a quién pertenece. Y es una de las cosas que nos ha animado a deslocalizar mucho el trabajo educativo de la propia institución, del propio edificio del museo, ¿no? Tenemos un millón de visitantes y la cifra de personas que pasan de manera directa, el año pasado las cifras, por ejemplo, de personas directas que pasan a través de los programas educativos es de 50.000 personas aproximadamente, indirectamente, porque nosotros hacemos, o hacíamos, ahora ya no tanto, todos los elementos de mediación, significa que gran parte de las personas que pasan por el museo, cerca del 90%, de alguna manera, educación les toca, porque todos los elementos que son de mediación con la obra para el público general también eran responsabilidad nuestra. ¿Te he contestado ya? Sí, sí. ¿O te sigo? No, por ahí podría estar bien. Y en tu caso, María Inesto, si nos puedes apuntar de tus últimas experiencias y cómo te situabas en relación a… Como decías, estuve trabajando en el MUAC en México, que es un museo que pertenece a la Universidad Autónoma de México, una ciudad de 20 millones de habitantes, un museo relativamente nuevo, joven, que tenía muchas cosas para construir en el momento en que estuve allí, que tenía el rol que decías, y en los últimos cinco años, cuatro años y medio, estuve de directora del Museo de Arte Contemporáneo de Burdeos, una ciudad mucho más pequeña, una escala diferente, al sur de Francia, 250 mil habitantes ciudad a ciudad, unos 700 contando la zona metropolitana, alrededor de unos 90 a 100 mil visitantes al año. Bien. Museo de Arte Contemporáneo, también es interesante que de acuerdo también al tipo de arte que mostramos, al tipo de actividades que hacemos, creo que eso también influye en el tipo de actividades o de proyectos que desarrollamos. En tu caso, María, no sé si además de contarnos un poco de escribir el museo, si nos puedes apuntar a los tipos de retos, limitaciones y oportunidades que te encuentras tú que llegas nueva a una institución como es el Reina, ¿cuáles son de tu primer diagnóstico que haces? ¿Cuáles serían como los retos y limitaciones y oportunidades que ves en el trabajo al que te enfrentas? Bueno, lo primero que quería decir es que todas estas cosas raras que están pasando tienen que ver con el taller de luz broto que hemos hecho, entonces van a seguir pasando interferencias y cosas y que están relacionadas con esto que hemos hecho estos días. Nos han olvidado, Paco. Bueno, creo que lo tenías que saber. Sí, casi, wow. Eres una traidora, quedamos en que no se decía. Íbamos a hacer sufrir hasta el final. Cabrones, estaba pensada para mí, para esta fiesta. Bueno, pues gracias por la pregunta. Yo llevo cuatro meses en esta superinstitución que, por ejemplo, para simplemente hablar un poco de cifras, hay 600 trabajadores directos en el museo y 1.000 indirectos. O sea, es como un monstruo con muchas cabezas. Y yo llevo desde el mes de octubre y sobre todo creo que es importante señalar que entró a formar parte del equipo en los últimos cinco años en el que el director Manuel Borja Villel decide como que su trabajo fundamental se va a centrar en renovar el Departamento de Actividades Públicas y el Departamento de Educación. Durante los diez años anteriores, él ha tenido como otros dos focos. El primer año fue colecciones y el segundo año fue las exposiciones temporales. Entonces, cuando decide hacer esto, pues crea un equipo. Yo formo parte con Ana Longoni, que es la jefa de actividades públicas, y nos presenta esto, lo que dices, una serie de retos que tenemos que abordar cada una de nosotras en nuestras líneas de trabajo, pero también con las suyas. Y ahí hay una idea que las dos compartimos y que tiene mucho que ver con el tema de los malestares contemporáneos. Es decir, como el malestar es una de las líneas clave de la gestión de Ana y yo creo que empezamos a pensar y las dos coincidimos y empezamos a darnos cuenta de que hay una teórica que nos interesa mucho trabajar sobre ella, que es Rita Segato, que es una teórica argentina que habla sobre el proyecto histórico de los vínculos en oposición al proyecto histórico de las cosas. Y entonces ahí las dos pensamos que para nosotras lo que sería muy importante es hacer como un museo de los vínculos. Cómo el museo puede ayudar a generar el bienestar contemporáneo y cómo eso se puede hacer con los públicos, con unos públicos que algunos vienen 60 minutos, otros vienen un poquito más, pero cómo establecer una política de los vínculos en el museo. Y eso es en estos momentos en los que estamos. Vale, gracias. Y por tu parte, Fanny, si nos puedes también ubicar mejor de lo que he hecho yo y con más precisión, ¿no? El instituto y cuáles son, quizá también en los mismos términos que le preguntaba María, como los retos y desafíos y también las oportunidades que ves en el trabajo que estás desarrollando en el marco del instituto. Vale. Nosotros llevamos siete años, yo llevo siete años en el Brogi y fue un centro que se cerró y se reabrió, se reabrió con la idea de que el arte fuera un eje central en el currículo. Entonces nos pusimos a trabajar sobre el currículo y el arte ahora es estructural. Tenemos arte de primero a cuarto de la ESO y luego tenemos bachillerato artístico y luego otros bachilleratos que también se vinculan con cosas que tienen relación con el arte y por tanto esto es posible, ¿no? Que antes me ha parecido que parecía todo como si éramos unos profes heroicos, yo sola, y pienso que no soy heroica, sino que hemos conseguido también a través de un programa que participamos al inicio que fue el programa Magne, que es un programa de la Fundación Jaume Abofill que apadrina un centro educativo con una institución, en nuestro caso estuvimos apadrinados por el MACBA y trabajamos cuatro años conjuntamente y por lo tanto tuvimos la oportunidad de repensarnos juntos cómo transformar el espacio educativo a través del museo, el museo a través del espacio. También por mi percepción de que el arte contemporáneo es un detonador de cambio y por lo tanto que el arte contemporáneo nos posibilita cambiar pedagogías. O sea, yo he aprendido del arte contemporáneo y he cambiado mi práctica a partir del arte contemporáneo. Aparte de ser profesora de visual y plástica, mis compañeros, 16 profesores del instituto, hay más, pero hay 16 profesores que no son de visual y plástica y son profesores detonadores de que pasen muchas cosas con el arte en el instituto. Por lo tanto es posible, los currículums lo permiten, solo hace falta que nos sentemos juntos y miremos qué posibilidades tenemos de participar de esa manera. Es como la idea que yo tengo cuando nos sentamos a trabajar con Ariana, de aquí del MACBA, de que la institución o que el museo tenga conocimiento del currículum y los profesores tenemos el conocimiento de nuestro currículum y lo podamos transmitir y a viceversa. Si trabajo en paralelo, pienso que es importante porque a veces parece que los profes no sabemos nada. Parece que tiene que venir la institución, tenemos que ir al museo, parece que no hay conocimiento en los centros, necesitamos que nos ayuden por todos lados y en el centro hay conocimiento y los alumnos, si los consideramos creadores y potenciadores del conocimiento, pues también. Entonces hemos convertido el Brogi en un museo y compartimos conocimientos con el cuerpo, no solo ponemos cositas bonitas en las paredes, yo digo, no estamos decorando el centro, estamos compartiendo conocimiento, conocimiento, porque se ha generado conocimiento a partir del arte. Yo voy a hacer como hemos hecho en la mesa anterior, quien quiera en cualquier momento interrumpirnos para hacer cualquier pregunta o comentario, incluso queja, lo puede hacer. Os quería pedir, porque he traído como unas imágenes que nos pueden servir para tener de fondo y no sé si podemos, no sé si también Luz Broto hace que no veamos imágenes. Y aquí, bueno, son imágenes que tienen que ver con estas cuestiones, ¿no? Esto es una foto del Museo Reina Sofía, es una cola. Y quería preguntarte a ti, María Inés, en relación a tu posición como directora, cómo entendías, si en algún momento entendías la educación, o cuál era la manera en la que abordabas la cuestión de los públicos, la educación y el museo. Bueno, creo que son tres cosas, como tres temas a desarrollar. Con relación a los públicos, creo que hay diversos públicos, ¿no? Y me gustaría, por ejemplo, evocar la cuestión, una gran problemática a la que se enfrentan muchos directores de instituciones hoy, no solamente museos, sino teatros, todos los que trabajamos un poco con la cultura, que es la necesidad de tener mucho público, muchísimo público, porque parecería como si la prensa, los políticos, los que financian, pensaran que el éxito de una institución o de un proyecto se cuenta en función de las cifras o se mide en función del número de visitantes que tenga. La prensa habla mucho de eso diciendo que no, pero al final cada año publican las cifras y si un museo perdió 100.000 visitantes o 20 o 30, es como el gran drama y es como si la calidad de su trabajo hubiese disminuido. Entonces creo que hay diferentes maneras de abordar y trabajar con los públicos. Tenemos un primer público, voy a decir primero, porque es como la demanda de ahora, que son los turistas. Y quería hablar de los turistas porque viendo esa fila que muestras aquí en la imagen, en uno de los mensajes que compartíamos, me parece que hablábamos un poco de ese público masa, y de repente yo me sentí muy ofendida porque como ahora tengo un poco más de tiempo libre y viajo y voy a los museos, yo hago parte de ese público masa también. Entonces, ¿de qué manera pudiéramos trabajar o desarrollar proyectos para ese público masa para que no nos sintamos ofendidos de que nos están tratando público masa? Creo que fue algo que quería discutir con ustedes hoy acá porque creo que es un poco peyorativo y creo que todas esas personas que vemos en esa fila, cada persona tiene una historia y cada persona tiene una razón diferente para ir a un museo. Entonces, ¿de qué manera podemos nosotros también trabajar con ellos o generar algo para que esa experiencia de esas personas que hacen la fila cambie de alguna manera? Pensando un poco en la conferencia que tuvimos hace un rato de esas experiencias individuantes. Individuantes. Individuantes, individuantes. Bueno, eso por un lado. Y por otro lado, cuando hablamos de educación, si nos referimos por ejemplo al Museo en Burdeos, toda la cuestión que tiene que ver con las escuelas está bastante regulada y bastante formateada de alguna manera. Yo les contaba a mis colegas que en Burdeos hay siempre un maestro de la educación nacional que trabaja dentro de la institución, no sé si todos los museos lo tienen, pero en el CAPC existía esa figura del maestro que trabaja medio tiempo o tiempo completo con el equipo del museo, lo que permite tener en casa una relación directa con las escuelas o con la educación nacional, la educación nacional local, la que se maneja en la región. Y eso permite desarrollar proyectos a mediano y largo plazo, proyectos interesantes que están o definidos por el pensum académico o que la institución puede desarrollar con las escuelas con las que quiera trabajar. Que es una manera diferente a la que yo estaba acostumbrada a trabajar en México, por ejemplo, o en otras instituciones en donde era de alguna manera un poco más amplio. El MOAC en México, la UNAM, la UNAM es una universidad gigantesca con 300 mil estudiantes, es enorme, es como una ciudad, tiene más estudiantes que habitantes en Burdeos. Y la UNAM tiene también escuelas de primaria, de bachillerato, de arte, de danza, de teatro, de manera que ahí hay una diversidad enorme y casi que sería como una especie de huiclo porque puedes trabajar con ese primer público que ya tienes ahí. Y en ese sentido el MOAC desarrolló, desarrollamos en la época bastantes proyectos relacionados con el público universitario, relación con las facultades, desarrollar proyectos específicos sobre arquitectura, sobre literatura, con algunos talleres cuando evidentemente tienes que crear lazos a veces de amistad o lazos de un lien social, como se dice en francés, con los profesores de esos talleres para que funcionen las cosas, es algo como obligado, obligatorio. Y por otro lado, proyectos bastante interesantes como las escuelas de primaria y de bachillerato, sobre todo con los adolescentes, que es un momento, creo que a veces todos hemos pasado por la adolescencia, es un momento difícil, es un momento clave en el que muchas cosas pueden pasar o vas para acá, o vas para acá, o acá, o para acá. Entonces ahí se desarrollaron varios proyectos bastante claves, pero había siempre esa relación casi familiar entre las escuelas que pertenecían a la UNAM y con las que se trabajaba. Entonces son como dos casos diferentes, pero en los que hay como cierta organización preexistente que hace que trabajes con X o con determinadas instituciones. ¿Y lo último era? Pues ya no me acuerdo. Bueno, ya volverá, ya aparecerá. Hay una cosa, María Inés, que has dicho, es verdad, el concepto de público masa estaba justamente con una intención de cuestionarlo y problematizarlo. Me gustaría preguntarte si puedes hablarnos de alguna práctica concreta, si recuerdas, que estuviese dirigida o en las instituciones, específicamente no para esos públicos, sino para ese público turista, que dices ahora que también está conformado con públicos, y que no era un público tan situado en el espacio del entorno del museo, como pueden ser las escuelas que estás mencionando, o colectivos de mujeres, o otro tipo de... Sí. Creo que para hablar de eso me gustaría ir mucho más atrás de la época en que trabajé en España, en el MUSAC, en León, que es una ciudad bastante pequeña, bastante conservadora, en la que se construyó un museo de arte contemporáneo hace unos 10 años, tal vez 15 años. 15, más de 15 no. Y evidentemente ese museo apareció como una especie de ovni que se plantó ahí en medio de la ciudad, el centro de interés era la catedral. Y de repente aparece un museo de arte contemporáneo. Los arquitectos tuvieron la inteligencia de decir que la fachada se inspiraba de uno de los vitrales de la catedral, entonces eso generó ya un pequeño vínculo con los habitantes, y si no, el museo era bastante mal percibido. Yo llegué ya cuando el director, fundador, Rafael Doctor, y el curador-jefe de la época, Agustín Pérez Rubio, ya habían hecho un trabajo enorme con el DEAC, que era el Departamento de Acción Cultural, y con los curadores invitados. Yo llegué después, ya cuando todo ese trabajo había sido hecho, pero allí había proyectos realmente increíbles que se habían realizado, por ejemplo, con la cárcel, con el pabellón de mujeres de la cárcel de León, y me parecía muy pertinente como proyecto porque era, en realidad, la idea era hacer una revista, una revista que se llamaba Hipatia, y la idea es que las mujeres que vivían, estaban en la cárcel, trabajaban también, estaban en la cárcel, aprendieran los diferentes oficios para poder hacer esta revista, entonces artistas iban a la cárcel a enseñar fotografía, había talleres de escritura, había talleres de edición, y con todo ese trabajo colectivo se hicieron, creo que cinco o seis números de la revista, y realmente se creó un vínculo tan fuerte que después, cuando algunas de estas mujeres salían de la cárcel, iban con sus familias al museo, porque había una relación muy importante que se empezó a crear, y porque ese proyecto permitió generar como un espacio de libertad y un espacio para respirar del cotidiano que puede ser estar en prisión. Entonces, ese es un ejemplo que me parece como clave, y que es totalmente español, y es un museo en el que aprendí muchísimas cosas de cómo trabajar con comunidades diversas, cómo trabajar con asociaciones diversas, y cómo lograr que el arte estuviera en el centro de la discusión, y que gracias al arte se pudieran irradiar diferentes proyectos y construir proyectos a largo plazo, a mediano y a largo plazo, no solamente una intervención puntual, sino algo que se pueda desarrollar a largo plazo. Me gustaría solamente citar que creo que muchos de esos proyectos, por no decir todos los que has citado, estaban impulsados por Belén Sola, que era la, y sigue siendo la jefa del Departamento de Educación del MUSAC, y que creo que hay que decir su nombre, ¿no? Sí, era un colectivo, cuando estábamos allí era un grupo de unas nueve personas que trabajaban juntas. Sí, había un departamento enorme en el MUSAC, desgraciadamente. De nueve personas, y todos los proyectos, cada una de las personas manejaba un proyecto diferente. Entonces sí era realmente un trabajo colectivo. Yo te quería preguntar a ti, Rufino, en relación, porque hay algo, por volver a esta cuestión del público más, en un museo que tiene un millón de visitantes, entiendo que hay unas demandas que se requieren al Departamento de Educación de atender a buena parte de esos públicos. No sé si, no solamente por el museo, por las gerencias de los museos, sino también por los agentes externos, ¿no? Desde escuelas que piden visitar el museo. Me gustaría, creo que esto, bueno, viene de conversaciones que ya hemos mantenido, me gustaría que si podías explicar cómo estáis trabajando en relación a eso. Cuando me mandaste el correo con la temática de la mesa redonda y mencionabas este término, público-masa, me chocó mucho. No era un término que yo usaba habitualmente, lo había oído alguna vez, pero no era un término normal. Pero me pude a pensar en qué era lo de la masa. Evidentemente, yo que soy muy soñador, lo primero que pensé es todo el museo lleno de la masa. Pero enseguida me di cuenta de que estabas hablando de otra cosa. Estaba hablando también de una masa. Menos mal. Menos mal. De una masa. De una masa, además, de un cuerpo en sí mismo. Y empecé a pensar en lo que me estabas preguntando, no como un montón de individuos, sino como un cuerpo. Y eso me llevó a pensar que realmente nosotros intentamos convertir a ese público tan masivo en un solo individuo y le tratamos de una manera solamente. No atendemos a, como tú decías antes, su diversidad, su variedad de intereses, de vivencias, de experiencias. Pero también empecé a pensar en cosas, porque digo, este masivo, ¿qué más masivos hay? Y una cosa que me venía a la cabeza enseguida, pensando en estas masas de gente haciendo cola en el museo, también pensaba en el consumo masivo y me estaba dando cuenta que nosotros al final las instituciones culturales que están contaminadas también por cuestiones que la sobrepasan desde lo comercial, lo turístico, etcétera, no sé cuántos. Al final, lo que los departamentos de educación hemos hecho ha sido entrar en el juego de la gerencia. La gerencia, como tú decías muy bien, lo que busca son cifras, porque es lo que les justifica. Pero educación no hemos hecho tampoco bien en nuestro trabajo. Y desde los años 80 en adelante empezamos a masificar también a nuestros públicos, a convertirlos en masa y a ofrecerlos, a estandarizarlos y a ofrecerlos productos de consumo sencillo. Yo lo llamo el Happy Meal, la actividad Happy Meal a la escuela, que tiene que ver mucho con la magdonalización cultural. Hemos magdonalizado la cultura porque hemos entrado en el juego del neoliberalismo. De esa manera, lo que hemos hecho a través de todo esto es privarnos de una cosa que es la función. ¿Qué hacemos aquí? Educación en una institución de esta. Lo convertimos en los años 80 en un servicio, confundidos con el tema, la confusión que se produce con servicio público, público servicio, servicio público. Y decimos, qué bien, al fin y al cabo es algo público, es para todos. La educación es algo para la sociedad y tal. Lo que no nos damos cuenta es que el sistema, las gerencias, estaban jugando con nosotros y el servicio que en principio era público se convirtió en un servicio. Y un servicio que se convirtió después, por lo tanto, en un producto. Y eso tiene que ver mucho con los males que nos aquejan en el mundo de la educación, el museo, la precarización. Porque, claro, un producto significa que necesita una rentabilidad y entonces hay que pagar 7 euros la obra, por ejemplo. O, por ejemplo, estamos sumidos a una velocidad de producción que es prefordista, ni siquiera posfordista. Con agencias, como si fuéramos una especie de máquina de producción de grupos, tal grupo, tal grupo, alimentando esa masa de lo educativo. A mí todo esto me preocupa bastante, pero también me llena de esperanza, porque creo que por primera vez tenemos conciencia de cuál es el cambio. Se ha hablado durante décadas, el museo tiene que cambiar, la escuela tiene que cambiar, pero se quedaba en eso. Tiene que cambiar, no sé ni por qué, ni hacia dónde, ni qué cosa. Y nos podrías decir tú en estos momentos, porque sé que tú estás como aplicando cambios en tu equipo en relación a este cambio de estructura, que podríamos, no sé si denominar, decrecimiento o… Sí, es un, vamos a ver, es un decrecimiento, entre comillas, lo que estamos haciendo es haciendo que todos estos happy meals de acciones educativas se vayan reduciendo. Eso no lo puedes hacer de la noche al día, porque si no, entonces ya me pone en la calle, ¿no? Es un proceso largo en el que estamos transformando esas actividades puntuales de consumo inmediato, consumo y olvido, porque consumes y te vas y ya has cumplido, ¿no? Con tu cuota de cultura, a transformarlo en procesos mucho más largos, ¿no? Que tienen mucho más que ver con dinámicas escolares, ¿no? Con proyectos más a largo plazo. Y yo creo que eso va a ser parte de la solución, por ejemplo, de la precarización también, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera ahora el que hace la actividad happy meal es alguien que es prescindible. Un happy meal lo va a servir cualquiera. En cambio, acompañar en un proceso a seis meses, a un año, a tres años, como alguno de nuestros proyectos, necesita una estabilidad de los equipos. ¿Qué digo? Sí, yo ahora traía como, hablando de precarización, una imagen de nuestro propio museo, ¿no? En relación a, bueno, conflictos que ha habido aquí en relación a la educación y a, bueno, a unas formas de vida que produce un tipo de práctica educativa, quizá. Yo no sé, en tu caso, María, hablábamos de esto en relación a vuestro caso con el Guernica, ¿no? Y vuestro caso con tener, bueno, un amplísimo número de escuelas. Y, bueno, si nos puedes contar cómo lo estáis gestionando, y ahí sí que podemos hablar de un público masivo, ¿no? Y un público en el que la diferencia que comentaba María Inés de los públicos está, pero no se puede atender en su diferencia porque son cifras… Son demasiadas personas. Son demasiadas personas, ¿sí? Entonces, no sé si nos puedes contar algo en esa dirección. Sí, a mí lo que me gustaría es, atendiendo a la foto que tenemos aquí, preguntaros que de los que estáis aquí, ¿cuántas trabajáis en un museo? Yo también. ¿Y cuántas trabajáis en un museo con un contrato fijo? ¿Y cuántas os sentís felices con vuestro salario? Y aquí ya no hay nadie, ¿no? Porque, bueno, quiero decir que… Tú sí. Bien, pero eso, quiero decir, eso es un indicador, ¿no? Bueno, pues este es uno de los grandes temas, porque, claro, podemos estar hablando mucho tiempo de la mediación, de la innovación, de todas las cosas que tenemos que hacer en educación, pero si las condiciones materiales y la contratación y los sistemas de contratación con los que tenemos que abordar esto, pues es imposible hacerlo bien, ¿no? Y en el museo en el que yo estoy, que es un museo que realmente… Yo os me he ido dando cuenta poco a poco, ya que hay algunas trabajadoras de mucho tiempo del museo antes que yo, que no es un museo, es como un ministerio, ¿no? O sea, realmente el Reina Sofía es un ministerio en el que hay obras de arte. Entonces, esa gestión es que es real, es real, o sea, es esto, ¿no? O sea, hay unos procesos, o sea, aquí también están Cristina y Fran, que son parte del equipo nuevo y nos sorprenden cosas como que todavía en el museo hay estas figuras de las ordenanzas, que son unas señoras que llevan como unas carpetas que tenemos que firmar y no sé qué, y que son como unos fantasmas, ¿no? Te dejan la carpeta, la firmas, desaparece, vuelve, con unas dinámicas como muy de otro momento histórico, ¿no? Y eso se conecta también con los sistemas de contratación, porque, claro, en los museos estatales la contratación tiene que ser de administración pública. Y el problema de contratar dentro de la administración pública es muy complejo y es muy grave, ¿no? Y entonces, hacer este trabajo de cómo generar bienestar, cómo generar vínculos, cómo que el departamento esté bien, que podamos trabajar todas a gusto, que estemos... Porque, al final, ese bienestar que yo antes hablaba de los públicos, creo que también lo tiene que estar entre los trabajadores, ¿no? Y las trabajadoras, fundamentalmente. Y eso es muy, muy, muy difícil de hacer, ¿no? Porque, claro, la administración pública tiene unos canales que son complicados, ¿no? Entonces, ahora mismo, nosotras hemos entrado y al mismo tiempo ha coincidido la entrada de una nueva gerencia. La nueva gerencia nos está imponiendo unos modos de trabajo muy concretos y hemos tomado un poco una decisión como que la mitad del trabajo que se va a hacer en el museo sea con esta contratación tan arcaica del funcionario y tal, pero la otra 50% queremos que sean contratos que permitan mucha movilidad y que sean capaces de generar proyectos en el que también toda la escena que hay en Madrid de arte educadores y de artistas jóvenes y artistas emergentes puedan participar en el museo a través del departamento de educación. Esto es también como un poco nuestro proyecto, o sea, en el Reina Sofía es como complicado visualizar el trabajo de los artistas y los productores culturales jóvenes y también lo hemos hecho como nuestro con esta idea de visualizar lo que está pasando y darles cabida, ¿no? Entonces, eso lo estamos haciendo a través de un tipo de contratación muy concreta. ¿Y por responderme a la pregunta del Guernica? Es que no sé si te has dado cuenta que no la quiero responder, quiero decir... ¿Y por qué no? Porque problematiza que son prácticas menos cool. No, 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 o sea, no, claramente es una problemática también, pero ahí, o sea, esta pregunta del Guernica se puede enlazar, ¿no? O sea, la persona, las personas... Es que también en el museo hay como muchos tipos de contratación. Entonces, por ejemplo, probablemente... Julia... Julia va a responder. Julia seguro que lo contesta mejor que yo. ¿Qué contrato tiene el Guernica, María? El contrato del Guernica creo que es un contrato mayor. Muy mayor. Muy mayor. Pero bueno, sin ninguna... O sea, todavía no te has planteado... Sí, sí, sí. O sea, probablemente las personas que están trabajando... Es que no tiene por qué pasar que acabas de llegar ahí, o sea, que no lo digo. ¿Cuál es la problemática con el Guernica? No, no, la problemática es que hay, no sé cuántos, hay cuatro millones de visitantes y a lo mejor dos millones quieren una visita que el museo les haga en relación al Guernica, ¿no? Entonces, eso implica un tipo de... No sé si llamarlo Happy Meal, pero sí un proceso casi fordista, podríamos decir, de producción cultural, en el que viene un grupo, ve algo y se va. Viene un grupo y eso no solamente responde a unos deseos gerenciales de la institución, sino también a un deseo del propio público, porque ha habido un trabajo que han hecho, como bien decía Rufino y también apuntaba María Inés, de democratización de la cultura, de acceso a la cultura, y eso ha generado como una especie de deseos y expectativas de los museos que después tienen unos límites, ¿no? Los límites que tienen que ver con una precarización económica, si se ve desde el producto, pero si se resuelve esa precarización económica, puede haber otro tipo de precarización, ¿qué haces cuando has explicado el Guernica 250 veces en el último mes y medio? Eso tiene que ver también con una cosa. Esta mañana se mencionaba a Tanislao Zuleta, al pensador colombiano, de Cali, y tal. Él decía que había dos formas de ser maestro, y además es que es una frase que me encanta, ¿no? Dice, una, ser policía de la cultura, y la otra, ser productor de deseos. Los museos nos hemos convertido en productores de deseos, y lo que pasa con el Guernica es que hemos creado un deseo del consumo del Guernica. O sea, en mi museo también pasó. Había un momento en el que ciertas obras en particular eran peregrinaciones, porque el propio museo estaba a través del marketing, la propia tienda, la publicidad que se hacía en todos lados, se focalizaba en unas obras en particular. Yo creo que muchas veces creamos necesidades al público también, ¿no? Es cierto que es una gran obra, es una obra maestra. Pasa algo así como pasa en el Prado con Las Meninas. Pero también yo creo que las propias instituciones potencian esas obras grandes y tal, como atractores de ese público más sano. O sea, pero si tuvieras nada más obras de Juan Gris, a lo mejor no iba a tanta gente. Pero Guernica... María Inés, ¿qué vas a decir algo? Es interesante que hablemos de ese cuadro, porque en las últimas semanas... Pero era un ejemplo porque estaba el reino, pero esto puede ser extrapolable a todas las instituciones que reciben mucho público. Sí, exactamente. Entonces, hay dos cosas que quería decir sobre el Guernica o una obra así. Primero, que era un cuadro nómada, un cuadro que cuando no tenía casa, viajó por el mundo entero, estuvo en Oslo, estuvo en Nueva York, estuvo en muchos sitios, y era simbólicamente, estaba representando algo, algo supremamente importante, porque estaba hablando de la libertad, estaba hablando de la represión, y cada lugar a donde llegaba y donde lo recibían, era como un cuadro en exilio, representaba muchas cosas importantes. Y hoy ha cambiado totalmente, y creo que finalmente mucha de la gente que lo va a ver, a lo mejor ni siquiera se entera de eso. Pero por otro lado, creo que cuando uno dirige un museo y tiene la suerte de tener una obra así, tiene la posibilidad de tener muchísimo público, y gracias a todo ese público que llega, porque hay algo ahí icónico, puedes hacer 85 mil cosas que van a tener 3 o 4 o 5 personas que la van a visitar, o mil o dos mil, entonces te da una gran libertad al mismo tiempo de acción de poder desarrollar todas las exposiciones, como por ejemplo Amauta, que es una pequeña expo que abre en el Reina, absolutamente maravillosa, sobre una revista de los años 20 en el Perú, que yo descubro ahora, y gracias a que hay un Guernica, y va tantísimos millones de personas, pueden darse el lujo, porque es un lujo, de poder hacer exposiciones, que son para un público bastante limitado, pero para un público que probablemente, después de haber visto eso, va a pensar y en 5 años va a hacer o va a generar algo. Entonces tampoco hay que verlo como, el lujo también tiene la Yoconda, y a veces no puedes ni siquiera ver la Yoconda, o la ves de las fotos que la gente toda, porque ya la Yoconda nadie la ve, la gente solo va con el teléfono, toma una foto y se va. Entonces es como, ¿cómo le sacas partido a tener un ícono en el museo? Claro, bueno, la pregunta iba más dirigida en relación al Departamento de Educación, que de repente tiene una demanda, y se supone a veces que tiene que responder a esa demanda, y ahí sí que los recursos son limitados en los Departamentos de Educación, muy limitados. Y si tienes que dedicarte a atender a esos públicos, no puedes hacer esos proyectos específicos, pequeños, porque hay el recurso. Y hay una cosa más, y te limita a ti, como Departamento de Educación, el uso de una obra de la que se podría sacar mucho juego también, porque claro, delante de esa obra poco puedes trabajar, solamente puedes trabajar con diferido con ella. Quería pasar un momento a Fanny, y para que ya, por también deslocalizar o girar el debate hacia otro lugar, y esta es como una imagen de una práctica tuya en el instituto o vuestra, y quería un poco que, claro, antes has hablado del papel del educador dentro de la institución educativa, no como heroico, y me gustaría que hablases también un poco desde la perspectiva de qué apoyo has recibido de las estructuras, y cómo, para no pensar en héroes y heroínas, qué estructuras están posibilitando a día de hoy que eso pueda pasar. Bueno, esta es una imagen de María Jesús Olivos, un artista que vino al centro en el marco del proyecto de Jordi Ferreiro de Reverberaciones, también de Fundación Ida Carasso, y pasan muchas cosas, pasan cosas que te hacen plantear que son válidas, o sea, que el arte, ¿para qué tiene que ir a la escuela? Yo pregunto, ¿no? ¿De estos qué les pasa? ¿Por qué tiene que ir el arte? Esto lo hemos tenido que explicar muy bien a las familias para que no piensen que vamos a formar artistas. Dicen, uy, mi hijo no sabe dibujar, no puede ir al Brogi. Es que no estamos formando artistas, estamos sacando la capa artística de todas las disciplinas, con el cuerpo, con las manos, desde la tecnología, desde la química, desde la física, no solo desde los profesores de plástica. Entonces, en esta acción, en estas cápsulas, proyectos que subvencionan instituciones permiten que aterricen artistas en el aula y pueden ser artistas como una cápsula así un poco transformadona, que de repente los alumnos les descoloca dibujar con el cuerpo, porque ¿cuándo han dibujado con el cuerpo? Y yo me pregunto, ¿y si no dibujan con el cuerpo en el instituto, ¿cuándo van a dibujar con el cuerpo? Jamás. ¿Así? ¿No? O si no traemos un artista que trabaja la escucha y hacemos una intervención en la clase sobre la escucha, ¿cómo van a descubrir que existe el arte sonoro? Nunca. Por lo tanto, yo digo, necesitamos un proyecto estructural que sepamos un alumno cuando acaba la secundaria y el bachillerato ¿qué impulsos le queremos dar con el arte y por qué? ¿No? Para sacar esa capa fina, nosotros lo tenemos claro de todas las disciplinas, también lo tiene que tener claro el profesorado, para que no haya heroínas, ¿no? Y entonces, para ahí, está el tema de la formación. ¿Qué formación tiene que tener el profesorado? ¿Cómo llegamos formados? Ahí es un tema estructural, también, ¿no? Porque hay alumnos que deciden en cuarto de la ESO que van a hacer un bachillerato científico y ya no van a ver el arte en su vida, ¿no? Van a ser bachillerato científico, química, universidad y el arte, ¿dónde está? O sea, que aquí sí que hay una apuesta política educativa. Entonces, nosotros en el instituto sí que nos hemos pensado qué queremos que pase cuando un alumno se va del brogi. Pues que haya trabajado con el cuerpo, que haya trabajado la escucha, que haya trabajado diferentes disciplinas, diferentes lenguajes artísticos que los que nos posibilitan es pensar. O sea, cuando viene Lolo y Susaku en el proyecto de tercero de la ESO, que ya lo tenemos diseñado, no es que venga el artista y nos soluciona el proyecto, esto ya lo tenemos diseñado. Están trabajando un proyecto sobre la célula, es un proyecto de mecanización de la célula y están trabajando tecnología, ciencias naturales y visual y plástica. Estas tres materias conjuntamente están trabajando durante un trimestre, porque tenemos como tres proyectos, ese tema. Entonces, si viene Lolo y Susaku, interviene en el aula, ¿qué pasa? Pues que sacamos la capa creativa y el profe de tecno ve la obra de Lolo y Susaku y dice, ¡guala! Si esto tiene mucho que ver con lo que estamos haciendo, con la mecanización de la célula y la profe de ciencias dice, ¡guau! Entonces, estamos como el nivel de creación del alumnado y del profesorado asciende a un nivel real. No es que viene, hay una cápsula y me transforma de repente por arte de magia, sino es sobre nuestra realidad. Pero ahí, perdona, si me permites que te... Sí, sí, total. Estamos otra vez hablando del pensamiento artístico, y no tanto como del arte. No estamos hablando del mercado del arte ni del arte hegemónico, sino que estamos hablando de una forma de pensar, que es la forma de pensar de los artistas y del mundo del arte, que es muy diferente al pensamiento lógico-positivista, que es donde está inmersa la escuela y muchas veces también los museos durante mucho tiempo. Bueno, la escuela, en este caso, esta escuela no. O sea, no todas las escuelas están lógicas-positivistas. Digo, la escuela en general. Pero no todas están en eso. Sí, sí. Ahí tendría cuidado. Pero mucha. También es que hay que encontrar el objetivo. ¿Para qué? ¿Para qué tiene que venir el arte? Para qué, total. No, como decías muy bien, es una decisión política. Total. Queremos trabajar en esta institución de una manera diferente y el arte está en el centro de las preocupaciones, que es diferente a cuando desarrollas un proyecto puntual, a si el proyecto sea de cinco años. Eso es diferente. Esa decisión política yo creo que es clave. Por eso, yo, perdón, un segundo. Yo creo que lo importante es hacer vivir experiencias artísticas. Claro, claro. A mí no me gusta el concepto de taller. Vamos a hacer un taller, vamos a hacer un taller, vamos a hacer un taller. Parece que de ahí sale un producto. No vamos a hacer talleres. O sí, vamos a hacer talleres, pero como un complemento más. Pero que nuestra concepción de la educación artística en el centro escolar es hacer vivir experiencias artísticas. A mí me gusta cuando voy al MACBA, me gusta ser un visitante consumidor, también me gusta, y puedo estar en esa cola para ver lo que sea, me gusta, porque aprendo, porque el arte es conocimiento para mí, pero me gusta vivir experiencias artísticas. Una experiencia, una experiencia que me llegue al corazón y me emocione, porque entonces el input es distinto, no es un consumo, voy, lo recibo y me voy. Si es eso, no perdura. Si hablamos de emoción, perdura. Y ahí hay emoción. Aquí hay emoción. Sí, además hay una cosa que me interesa mucho respecto a lo que decías al principio de esta mesa redonda, y es la relación museo y escuela, cómo se ha mirado siempre con mucho, con cierto, digamos, paternalismo mutuo. Pero muchas veces no nos damos cuenta de lo que, de quien tiene la experiencia educativa, la práctica educativa, día a día la tiene la escuela, y de la escuela se puede aprender muchas cosas. Yo lo que propongo es un cambio de modelo más hacia esos procesos que tú haces y tal, y no tanto a la actividad puntual. Los procesos yo creo que son cosas que transforman y las actividades puntuales lo máximo que pueden hacer es, yo qué sé, cómo decirte, permitir que tengas a lo mejor un hallazgo casi religioso, pero no cambiarte. Los procesos educativos son transformativos, por lo tanto, tienen que ser a largo plazo. A mí me interesa mucho de vuestras propuestas precisamente esa idea de proceso, de transformación, de la propia institución, de la propia escuela, pero también el propio sistema educativo, sobre todo esa mezcla de ciencia-arte, que es red, es mezclar arte y realidad, arte y nuestra contemporaneidad entendida de una forma muy amplia. Yo te quería preguntar, Fanny, cuál es tu relación con el museo, no con el MACVA en concreto, sino cuál es la relación en un instituto en el que generáis experiencias artísticas dentro del aula o dentro del espacio, o habéis convertido el instituto en un museo, como decías antes, cuál es la relación con el museo, o qué hacéis, qué esperáis cuando hacéis una visita, o cuando vais a, cuando visitáis un museo, no cuando hacéis una visita, cuando lo visitáis, o no lo hacéis. Depende del objetivo, estamos otra vez en lo mismo, no vamos porque primero vamos a Miró, o vamos a, pero vamos a qué, no vamos como visitantes sin un objetivo, yo creo que la clave siempre es estar pensando para qué vamos a hacer esto, qué relación va a tener después en el aula, cuál es el objetivo de esta visita, no solo es, pues mira, como pasa, a veces en primaria todos van a Miró, o en secundaria no a Miró, no, que ya es un arte para niños pequeños, prejuicios, porque como hay los colores primarios, todos estos prejuicios que no, dicen secundaria no a Miró, ¿por qué? ¿no? ¿eres paytrecha? ¿no? Muchas cosas. Entonces yo creo que la clave está en el objetivo, o sea, yo puedo ir a cualquier sitio, en cualquier institución de la ciudad, con el objetivo concreto de que vamos a ver esto y va a pasar esto, porque luego en el aula continuará, para que no sea una cosa puntual y para que el alumno vea esa relación con el mundo real, ¿no? Con lo que después, ¿no? Van a ser los futuros consumidores de cultura cuando salgan del centro y para que vean que a través del arte nos cuestionamos y podemos hablar de nosotros mismos y podemos hacer crítica social, que no solo es una habilidad de lenguajes, y por una última pregunta en esta dirección también, en relación a, hablamos todo el rato desde la institución museo, que a veces con cierta culpabilidad, ¿no? De cómo podemos, se puede transformar, ¿no? Además lo decimos así, la escuela o procesos educativos, no tenemos ningún tipo de complejo en eso, ¿no? Y quería revertir la pregunta, ¿tú crees que de alguna manera la escuela, cómo la escuela puede cambiar el museo? Yo creo que el cambio, o sea, que el trabajo es mutuo, claro, nosotros, yo tengo la experiencia de haber trabajado con vosotros mano a mano, ¿no? Pero yo creo que hay que contar más con la escuela, que pensamos que en la escuela vamos a salvarlos, ¿no? Vamos a salvarlos porque pobres, ¿no? No saben nada, ¿no? Si no son de plástica o no son, ¿no? Y hay la capa creativa de todas las personas, también de los docentes. Y vuelvo otra vez a la formación inicial, ¿no? En estos cuatro años que nosotros fuimos Magnet, el claustro de profesorado vivió experiencias artísticas. No fuimos a decir, esto lo vas a hacer porque luego en tu clase tendrás que hacer no sé cómo. No, vamos a tener experiencias artísticas placenteras que no sirvan para nada, en principio. En principio no tienen un objetivo directo. Bueno, ya solo sentir placer en la escuela ya es un objetivo. Sí, sí, ¿No? Vamos a hacer una visita al museo o vamos a charlar en el museo, ¿no? O vamos a charlar y vamos a debatir cosas que a veces necesitamos hacerlas fuera de la escuela. Porque en la escuela el espacio-tiempo, ¿no? Este es otro de los problemas que tenemos o uno de los problemas, no tantos problemas tenemos, pero ese sí, no hay espacios y tiempos para la reflexión. Lo que nos provocó el proyecto de este Magnet es buscar un espacio de reflexión con una formación para repensarnos, ¿no? Y para decir cómo hacemos eso, ¿no? Venir al museo a hablar. A mí me gustaría un poco volver para abajo, es decir, yo entiendo, porque yo vengo de la escuela también, yo he trabajado y tal, y entiendo muy bien lo que me está pero vamos a ser realistas y vamos a ser sinceros, no toda la escuela es así. De ahí que mucha de la actividad educativa que hacemos en los museos es esa actividad masa, ¿no? Esa actividad de producción y tal, de visitas tras visitas, como tú decías, esta mediodía, ¿no? O sea, esto es algo que ocurre en un contexto determinado porque existe una relación determinada, porque existe, no llámale heroica o no heroica, pero sí hay una persona convencida y sobre todo hay un equipo que se deja, porque el problema nosotros en proyectos como Musaraña que tenemos muchos centros trabajando, lo que estamos siempre es intentando suavizar las frustraciones del profesor que llega al centro y el resto del claustro le considera un bicho raro, ¿no? Está por ahí Ana, que lo puede confirmar mejor porque es quien lleva ese proyecto, ¿no? Vamos a ser sinceros, esto a mí me encanta, me parece maravilloso, pero la realidad después de la escuela no es otra, y espera, no, y esto es que no es el proyecto que va al museo, yo vengo a buscarte a ti. Claro, porque algo estamos haciendo mal, y a lo que voy es eso, estamos algo haciendo mal ambos, la escuela pero también el museo, que no estamos poniendo las herramientas suficientes para poder crear más proyectos de este tipo, algo está fallando. Pero es que si la escuela no encuentra la necesidad de que entre el arte, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Yo creo que si vamos un poco más arriba hasta el Ministerio de Educación, porque creo que hay una gran polémica con relación a eso y es cuáles son las prioridades. Ahora en Francia está ahí un cambio de pensum y la educación artística es lo menos importante. ¿Sabes? Cuando estamos hablando de que hay que crear lazo social, que hay que mirar al otro, todos somos iguales, compartir, y al final todas esas áreas que permitirían que nos miremos y compartamos están siendo relegadas a un tercero, cuarto, quinto plano o se vuelven electivas. Electivas quiere decir que a lo mejor nunca vas a elegir. Entonces, yo creo que y en eso creo que me parece muy importante el trabajo que está haciendo un poco de propaganda la Fundación que ha hecho porque es hacer un poco de lobby en el Ministerio para decir, a ver, no olvidemos que esto es fundamental y vamos a apoyar proyectos y vamos a apoyar cosas para que esas decisiones no sean tomadas de una manera así, ¿sabes? De todas maneras aquí en Cataluña yo creo que esto nosotros hemos tenido el apoyo de la administración, o sea, que no es una cosa... De la administración del colegio. Del consorcio y de educación y del departamento de enseñamiento. Es que hay que leerse los currículums, esta es una. ¿En qué se materializaba esa ayuda? Por ejemplo, ¿los profesores teníais formación remunerada fuera del horario escolar? No, remunerada... No. Porque claro, ahí hay como cosas... Cuando yo voy a apoyos estructurales me refiero a ese tipo de cuestiones, porque ahí estamos apelando a un tipo de vidas también... Mira, que todavía no lo hemos dicho, se nos han reconocido los proyectos artísticos del instituto como proyectos de innovación por el departamento de enseñamiento. Se ha reconocido, el proyecto Broglie se ha reconocido como un proyecto de innovación. Y los proyectos son lo que os acabo de contar. Y se han reconocido, o sea, que la administración la apoya. Es que no nos leemos el currículum aquí en Cataluña. Pero perdona, ¿y ese apoyo...? No lo hacemos porque no queremos, se puede hacer. El currículum es súper amplio. Pero, ¿sabes? Es que muchas veces, al igual que en las instituciones, son personas que... ¿Cómo se dice? Están dispuestas a saltar. Que llevan los proyectos y que personas como tú que dicen vamos a leer los currículums y vamos a ver cómo hacemos que esto sea prioritario y los llevan y son personas que los lideran y que los llevan y que hacen que las cosas se transformen. Eso sí, el lideraje, el lideraje. Cuando no está escrito claro en blanco y negro de hay que hacer esto en todas partes, son personas que tienen que liderarlos. Y ellas... Tenemos una pregunta de... ¿Podemos ir abriendo ya? Sí, sí, sí. Por favor, abro. Un último bloque, pero podemos hablar ya. Teresa, por favor. Te damos un micro, sí. Sí, sí, a Teresa. Sí, pero es para la traducción y el streaming. Bueno, cogiendo el hilo de tantas cosas que han salido sobre la mesa y así como un poco divagando, ¿no? Entre la escuela, el público masa, qué hacemos con el Guernica que está en la tope de gente y entonces nos pasamos de hacer píndulas, píndulas, no. Bueno, pues eso, proyectos pequeños o proyectos que duran no sé cuánto tiempo y pasamos del público adulto al público no sé cuánto. Bueno, eso es un lío. Todo es un lío. Entonces, yo empiezo por pensar, oye, estamos hablando de gente adulta que decide, ¿no? Ese público masa son seguramente personas adultas que deciden que van al museo porque les interesa por la razón que sea, porque van a ver un cuadro, el Guernica, que conecta con ellos desde un punto de vista pues lo que sea, familiar, simbólico, porque me lo han explicado, porque lo he visto en una revista o por lo que sea. Ahí está. Pues ese público tiene su razón su razón de ser y de ir al museo. Pero yo ahí defiero contigo porque creo que ese público no es adulto y no decide. Bueno, vamos ahondando en esa historia. Decides pagar la entrada. La segunda cosa, el tema de la administración apoya o no apoya. ahora, y lo decía Fanny, en Cataluña por fin los diferentes departamentos cultura y educación se han dado cuenta de que la cultura y la educación son dos cosas que tienen que ir de la mano. Y entonces están habiendo y abriéndose proyectos en los que realmente hay un apoyo y una implicación por parte de los dos departamentos. Está claro. Creados en Residencia es un proyecto que está impulsado desde el Instituto de Cultura de Barcelona. Espais C en las escuelas de primaria es un proyecto que está impulsado desde el Consorci, la Universidad Autónoma de Barcelona. Por lo tanto, sí hay esos ejemplos en los que finalmente la institución y la administración pública y parece que estoy aquí defendiéndolo mucho pero de repente se han dado cuenta que cultura y educación son dos cosas. Sí, pero ¿cómo lo apoyan? ¿Dando un certificado yo eso es algo que no acabo de entender? No, por ejemplo, lo que dice Fanny reconociendo como innovación educativa el trabajo que se está haciendo desde la escuela. ¿En realidad material en qué se traduce ese reconocimiento? ¿Económica quieres decir? Sí, bueno. O económica o en recursos para el centro. No, todo pasa por la cuestión económica. Pero es un cartelito de reconocimiento. No, Jolín, a los profesores que le reconozcan. Exacto. En el caso, por ejemplo, nuestro tenemos una persona en comisión de servicios del departamento de ensañamiento que es la persona que tira adelante los proyectos educativos. Por lo tanto, también hay un reconocimiento desde el departamento de ensañamiento en que, bueno, pues hay alguien que está trabajando en un museo precisamente para tirar adelante los proyectos educativos. Por lo tanto, ya se están generando esos espacios en los que educación y cultura van de la mano. ¿Qué ha pasado? Y luego también que no somos los únicos. La Escuela José María de Sagarra y más centros que trabajan con el arte. Sí, si no un montón. ¿Aló, si es plazo? Sí. Perdón, ¿qué estaba? Ah, ¿cómo se dice? Perdón. Institut Moisés Brogi. Perdón, Teresa. No, y luego otra cosa que también ha salido al hilo de todo este ir y venir era que los museos realmente creamos... ¿Cómo? Me ha gustado esto que decías... Teresa, ¿puedes decir dónde trabajas? que yo creo que no todo el mundo lo sabe. Ah, bueno, trabajo en el Museo Nacional de Arda Cataluña ahí en Montjuic. El Museo de los Vínculos me encanta, me encanta, me encanta. Entonces, pienso, pero vínculos solo los establecemos a través de la mediación del equipo de educación... No, El museo como institución ¿de qué manera puede crear esos vínculos? Y estoy hablando de la parte curatorial, por ejemplo, ¿no? Desde la parte curatorial ¿de qué manera el museo crea o es capaz de crear espacios y vínculos con el público masa, el público familiar, el público... Ese público que también desde los museos tendemos a encasillar, a definir público familiar, público vulnerable, público... Y no hay individualidades dentro de esa clasificación de públicos que los mismos museos estamos definiendo, ¿no? Por lo tanto, también yo me pregunto, los museos, desde los museos, no ya no son únicas y exclusivamente desde el área de educación, ¿de qué manera creamos vínculos? Desde el área curatorial, desde crear espacios, espacios de contacto, de tranquilidad, de jolgorio, yo qué sé, dígalo como... Mira, Teresa, a mí una cosa de todo esto, lo de la teoría de los vínculos me parece muy interesante, pero no podemos crear vínculos si el vínculo que tiene la mitad del museo, de los trabajadores del museo es con una empresa de trabajo temporal. Claro. Chipún. No hay más. No sé, lo siento, pero no podemos crear vínculos cuando nosotros no los tenemos o el equipo no lo tiene. Entonces, primero hay que trabajar otras cosas antes de llegar a eso, que me parece precioso. Absolutamente. Eso por supuesto, pero luego, por ejemplo, con el tema de los vínculos, nosotros que llevamos cuatro meses como trabajándolo mucho, yo era como muy reacia al tema de la visita esta única de 45 minutos, ¿no? Pero Fran, que no sé si está por aquí, estaba todo el tiempo diciendo, no, es súper importante, ¿lo quieres decir tú? No, pero estaría guay que lo dijeras tú. O sea, como que era muy importante que esa visita de 45 minutos, que hay veces que esas visitas de 45 minutos pueden ser muy transformadoras, pueden crear de repente una, inscribir en tu biografía algo muy importante. Entonces, al final, estamos trabajando con ese tipo de visitas, luego otras que van a ser como de dos veces, digamos, como que haya dos etapas, y luego realmente el proyecto grande es crear comunidades afectivas dentro del museo que sean vínculos de larga duración. Y ese es un poco el proyecto que vamos a poner en funcionamiento a partir de octubre. Pero es que yo me refiero incluso al propio espacio, el propio espacio museo. Claro. El propio espacio museo. Es decir, no sentirme extrañado cuando entro en un museo, sino que el propio espacio museo está creando ya esos vínculos. Y ese es un trabajo que no depende única y exclusivamente del área de educación. de arquitectura, que es un sitio muy importante en el museo. Por ejemplo, nosotros nos hemos dado cuenta que en el museo no hay sitio de cambiador de bebés. O sea, no hay sitio para cambiar los pañales en todo el área del Reina Sofía. Y ese es un ejemplo de creación de un vínculo. Arinez quería decir algo por aquí. Estoy obligado. Algo que me parece como fundamental y es que el primer vínculo que hay que crear es entre las personas que trabajan en la institución. Porque desafortunadamente en muchos museos el área de curaduría está a un nivel y el área de públicos, que odio la palabra públicos porque implica demasiadas acepciones, está a otro nivel económico, de muchísima apreciación y eso ya genera un problema porque finalmente hacemos como curadores las exposiciones, son fantásticas, hay prensa tal, pero después quién tiene que asumir y confrontar a todos los millones de públicos, masas o no masas, son las personas que están trabajando en la mediación. Entonces, la responsabilidad es enorme y muchísimas veces tienes personas que vienen con contratos puntuales que trabajan solo, no sé, 10 horas al mes o 3 o 4 o hacen las visitas de los sábados y son personas que, claro, tienen una formación, que son encantadoras, pero que nunca no han trabajado mano a mano con los curadores y con los procesos y tienen esa responsabilidad gigantesca de presentar toda una información que de pronto se les escapa, por más de que dan un esfuerzo y que tengan la mejor voluntad del mundo. Entonces, creo que lo primero es cómo trabajamos al interior, creo que eso es algo que yo he intentado y ha sido muy difícil de desarrollar en las diferentes instituciones en las que he trabajado, cómo al interior de la institución empezamos a trabajar nosotros mismos con nosotros mismos. ¿De qué manera entendemos que es un trabajo colectivo y que todos tenemos finalmente el mismo reto y todos trabajamos para la misma cosa? Entonces, ¿de qué manera se equilibran las fuerzas? ¿De qué manera se equilibran los presupuestos? ¿Y de qué manera desde la dirección para abajo? Porque hay una jerarquía, no la podemos obviar, hay una jerarquía, se entiende desde arriba que eso es una necesidad y que tenemos que estar al mismo nivel, mismas oportunidades, porque tenemos responsabilidades casi iguales o a veces superiores. Entonces, ¿de qué manera se trabaja desde dentro eso para que no estemos después sufriendo porque vienen millones a ver el Guernica o porque no vino nadie al museo? ¿Me entiendes? Ese tipo de... Ese es un concepto que Carmen Morch habla mucho de él, que es como los departamentos de educación al final tienen que educar hacia dentro de la institución. O sea, como que tienes que educar también a tu propia institución en eso mismo que estás diciendo tú ahora mismo. O sea, ¿por qué los departamentos de educación, por ejemplo, están situados en un rango o les llega pocas veces el dinero de los patronos, ¿no? Como que el dinero de los patronos llega ahí como se diluye y luego resulta que no te llega a ti exactamente que es el que encima tienes que hacer el proyecto pero sin el dinero que hay de otro lado, ¿no? Entonces, el tema de educar a la institución hacia adentro creo que es otro de los elementos clave en este nuevo modelo que tenemos que generar. Y es básico, o sea, el cambio no se produce si no hay una pedagogía hacia adentro. Hacia adentro. Sí, de transformación, de la estructura, claro, porque hablamos siempre de transformar las estructuras ajenas y nunca de la transformación de la estructura del museo. Hacia afuera. Siempre. De que nosotros damos pero en realidad también tenemos que recibir, ¿no? De dentro y de los públicos también. Es como una cosa de va y viene. Pero la propia Carmen habla muchas veces que las educadoras somos como las aguafiestas, ¿no? Porque muchas veces somos como que metemos ahí el dedo, el ojo en los propios procesos de la institución. El otro día precisamente estábamos hablando con la gente de exposiciones y había una de las coordinadoras de exposiciones que estaba hablando y quería establecer un proceso de mediación y decía, no, es que nosotros estábamos esperando que viniese Julia y Julia hace dos años que no trabaja en el museo. Y era como, ¿cómo puede ser que el propio departamento de exposiciones no sepa esto? Entonces, esto es un ejemplo de esa falta de vínculos que hay entre los propios áreas del museo y como, de alguna manera, yo ahí notaba como que me decían, no, es que vosotros tenéis que venir a nosotros como a pedirnos la mediación y era como, es que esto no funciona así. Pero María, sí existen vínculos, lo que pasa es que son vínculos de poder. Claro, claro, son vínculos que generan malestares en vez de bienestares. Hay más voces dentro del auditorio que quieren hablar. Desaparecieron. Hola, tengo dos preguntas. Una, Pablo ha empezado al principio de todo el relato preguntándose a cada uno de vosotros un poquito por la escala y la dimensión, un poco qué dimensión de públicos hay, de afluencia de públicos. La otra, habéis hecho una situación de relato que me parece súper interesante sobre cómo nos vinculamos y cómo crear una relación de afecto entre las instituciones culturales en referencia a esa relación de público. Y mi pregunta sería en qué escala, si tenéis eso planteado, en qué escala sois capaces de sostener esos vínculos a medio y largo plazo, especialmente cuando hay un tema de baremos que tiene que ver con el cómo narramos y cómo relatamos nuestra numerología y cómo esa numerología es absolutamente distinta a otra numerología que tiene que ver con lo que estáis planteando que son relaciones de continuidad a largo plazo, que menos es más, que menos importa en el que los grupos sean mucho más reducidos y cómo eso lo estáis contando para que tenga otro valor en términos de indicadores y de elementos en el que tengan una relevancia importante en términos de cultura, porque la narrativa sigue siendo que lo que vale es ese millón de visitantes. Entonces, si os estáis planteando cómo hacéis sostenible y si habéis controlado cuántos de esos proyectos podéis sostener en el tiempo. Solo una puntualización. Hemos empezado dando los datos de visitantes porque es algo que justamente se esquiva en estos debates y nos parecía interesante problematizar eso mismo. Que aquí es siempre como un convidado de piedra a ese tipo de datos o ese tipo de cuestiones y parece que siempre hacemos proyectos que están al margen de eso. Pero eso sí que no era como una estrategia de legitimación de estas estructuras sino justamente para evidenciar y problematizar desde ahí. Lo mismo que el uso de público-masa. No era una consideración nuestra de considerar a los públicos-masa. Somos algo más sensibles que eso. Sino por usar un término del marketing que es que se aplica o que se extiende a la gestión de públicos en educación a veces. Y dejo contestar a la mesa después de esta puntualización. A mí es una cosa estoy en el proceso en un proceso un poco de rediseño de las acciones de la estrategia educativa. Tiene que ver con ralentizar cosas con redimensionar cosas con transformar cosas de un modelo a otro modelo. Este análisis lo hemos estado haciendo pero lo que sí te puedo decir es que no puede ser una cosa inmediata. Es una cosa progresiva porque se inscribe dentro de esos procesos de educación interna pedagógicos interna. O sea, hay que hacer un esfuerzo. Ahora, yo ahora mismo el 90% de mi tiempo me lo paso haciendo papeles, informes y el 10% intentando reeducar al resto del museo. ¿Vale? Eso sí, es triste. O sea, pero es muy apasionante. ¿Vale? ¿Cómo intento convencer de esto? Bueno, intento convencer primero cuestionando la semiótica, ¿no? Cosas como, por ejemplo, innovación o, por ejemplo, sostenibilidad. ¿Qué es la sostenibilidad? Lo primero que me dice el gerente es esto tiene que ser sostenible. Y digo, vale, ¿qué tenemos que sostener? ¿Qué sostenemos nosotros? Yo tengo muy claro lo que tengo que sostener desde educación, ¿no? Pero la institución tiene que sostener otra cosa, es totalmente distinta. Esto lo están echando para el streaming, ¿verdad? La sostenibilidad y tal. Claro, ellos tienen un concepto de lo que tienen que sostener distinto al mío, pero yo creo que progresivamente se van dando cuenta de que tienen que sostener algo más que las estructuras, que el sistema económico, que su sistema de financiación, ¿no? O sea, nosotros tenemos una función que es lo que tenemos que defender que es lo educativo. ¿Para qué estamos desde el punto de vista educativo en el museo? Eso es lo que tenemos que sostener. Tenemos que sostener, digamos, nuestra pertinencia desde lo educativo. ¿Qué es educativo? ¿Qué ha dicho? ¿Dónde estás? Eso es un private joke. Es una buena pregunta. Se pregunta, ¿quién ha sido? Yo sé. Mira, esa es una cosa que hablábamos hoy, ¿no? Sí, es un chiste. Era un chiste. Yo no sé si María Inés puede ser. Es complejo lo que dices, pero son procesos que hay que hacer. No sé dónde nos llevará. A lo mejor nos lleva, a mí me lleva a la cola del paro, no lo sé. María Inés. Yo solo quería decir que de las experiencias más interesantes que he tenido como administrativo, director de institución, porque es una posición que es difícil porque él es a veces poco amado por ser el director, pero al mismo tiempo tienes la gran ventaja de que puedes tomar decisiones que pueden hacer cambiar las cosas a mediano o largo plazo. Y creo que de las experiencias más interesantes han sido cuando hemos invitado a artistas a desarrollar proyectos que tienen que ver con la mediación o con crear nuevos proyectos para trabajar con los diferentes públicos. y digo que son las experiencias más importantes porque, por ejemplo, en México desarrollamos todo un proyecto que se llamaba la Escuela de la Mediación que tuvimos el placer de invitarte hace mucho tiempo y era la posibilidad de que los departamentos de educación y mediación de tres museos, dos de la Ciudad de México y uno de la Ciudad de Puebla, pudiesen reunirse porque mi idea era la verdad es que cuando uno es profesional en un oficio aprende mucho de sus colegas y se generan pocos encuentros a veces a nivel de las instituciones como para compartir, no para sentarnos a decir yo hago esto, hago esto, sino oye, tengo este problema, hice esto, no me funcionó y habíamos logrado generar ese trabajo entre tres instituciones bastante diferentes, una pública y dos privadas en dos ciudades bastante diferentes, una megalópolis y una pequeña ciudad. lograr que se trabajara de otra manera y que se llegara también por ejemplo a decir, recuerdo cuando alguien dijo es que a lo mejor nosotros no somos lo suficientemente abiertos desde la mediación para hablar con los curadores y decir, oigan, denos más información, no estamos dando el primer paso, a lo mejor no hay que esperar, esperar, sino que hay que tomar la iniciativa y con Nicolás París hicimos proyectos realmente maravillosos, nos lanzamos en un exposición que fue muy polémica, tú decías que cuando uno se pone en peligro, a veces a mí me encanta ponerme en peligro porque es la posibilidad de experimentar nuevas cosas que si tú no te das el lujo de que se experimente nadie lo va a hacer, después te quedas sin empleo, te quedas sin empleo, no importa, llegar a otro, pero ese proyecto con Nicolás París fue fundamental porque era generar una exposición que el departamento de educación con la colaboración de curaduría iban a montar, iban a trabajar con un artista que lo que planteaba era no mostrar sus obras sino generar un espacio en el que la mediación era lo fundamental y en el que se planteaban varios proyectos para compartir el conocimiento, para compartir los saberes con una arquitectura específica que costó un dineral, pero el dinero el dinero finalmente siempre se consigue créanme y se montó el espacio se trabajó a diferentes niveles y fue muy interesante porque el público realmente el público y los guardias de sala porque si ustedes quieren saber si una exposición funciona ustedes pregúntenle a los guardias y a las guardianas de las salas porque ellos son los que están confrontándose al público durante las 8 o 10 horas que el museo está abierto y realmente cuando tú escuchas que un guardia de sala que lleva años trabajando allí que está 8 horas al día sentado te dice qué buena exposición la gente me pregunta y a mí me encanta poderles decir ahí hay algo que está pasando y creo que ese proyecto de Nicolás permitió que tanto nuestro público interno de colegas de trabajo de las tres instituciones trabajaran, aprendieran, se enseñaran cosas mutuamente y el público exterior que iba al museo también pudiera compartir diferentes cosas entonces yo creo que esas son experiencias que pueden ser difíciles y dolorosas pero que finalmente creo que marcaron y dejaron huella este proyecto yo creo que tiene alguna resonancia con sus diferencias con la escuela perturbable que vosotros habéis activado en el Reina en relación a Camitzer un proyecto muy reciente y que además es un muy buen ejemplo contestándole a Cristina a lo que ahí había preguntado de cómo hacer esto cómo decelerar cómo volver que también quería hacer referencia a un concepto de Santiago Eraso que nosotros estamos también haciendo nuestro en el departamento que es el de ecología cultural o sea cómo llevar a la cultura los principios que se están manejando en ecología y que por ejemplo ahora mismo en Madrid tenemos un equipo en el gobierno que están haciendo un proceso ecológico que están reduciendo los coches en el centro de Madrid todo el mundo está súper a disgusto con esta historia pero claro es absolutamente necesario entonces los conceptos de ecología cultural creo que son muy necesarios y la escuela perturbable es un ejemplo de eso es un ejemplo que además está financiado por la fundación Caraso lo digo aquí públicamente en el que hemos trabajado con tres grupos de estudio de 15 personas cada uno y ese ha sido realmente como el público al que hemos llegado pero claro el nivel de trabajo con esos públicos en el nivel de creación de vínculos y todo lo que se ha generado pues es completamente diferente a estos públicos masa que serían como los coches estos coches miles de coches que están entrando en Madrid con un carburante tóxico entonces no lo quiero desarrollar porque yo no me quiero crear pero creo que el concepto de ecología cultural es muy interesante trabajar en las instituciones culturales y deberíamos de profundizarlo más y entonces tú querés responder de alguna manera sobre la sostenibilidad y perdurabilidad de los proyectos bueno este es el tema también es uno de nuestros temas porque sí que hay temas subvencionados y que llegan y que nosotros es coste cero pero hay proyectos que no entonces hay una institución detrás que subvenciona el proyecto con la persona pero cuando se acaba el proyecto entonces nos tenemos que buscar la vida nosotros tenemos que ver cómo hacemos para que esto esto perdura o sea que esto es un proyecto de centro o sea los artistas que van interviniendo nosotros vamos pues en segundo de la ESO tenemos proyecto Cine en curso tenemos el proyecto Creadores en Residencia y este año gracias al proyecto de Jordi Ferreiro tenemos un artista en danza contemporánea cuando Jordi Ferreiro acabe su proyecto en el centro tenemos que buscar en mayo quien sustituye esto claro porque lo tiene que pagar el centro o alguien le va a pagar al artista porque claro tampoco lo que no queremos es que vengan artistas de gratis que tendrán que cobrar hay un problema también de todo esto que a mí me preocupa enormemente es que tampoco hay financiaciones de proyectos muy largos o sea muchas veces normalmente o sea los proyectos al final tienen una organicidad que pueden llegar hasta un lugar pero el patrocinador en un momento corta el grifo y de repente no es que dejen cortado un proyecto es que dejan cortado una serie de inquietudes o de o de o de ilusiones o de planteamientos de o sea el proceso queda interrumpido y eso es una cosa nos buscamos la vida nunca hemos tenido que interrumpir ningún proceso de estos por un tema económico si no lo paga el centro aunque no sería una cosa que tuviera que asumir el centro o sea reforzar lo que dice María Inés que el dinero acaba apareciendo bueno a costa de otras cosas a costa a costa de otras cosas porque hay que priorizar no estamos otra vez en el objetivo es la cuestión de las prioridades claro total como nosotros mismos exigimos que si queremos que la institución funcione también a nivel de los públicos los presupuestos tienen que ser coherentes pero esto en una escuela pública no debería de pasar claro bueno en la cultura tampoco menos no debería de pasar sí no porque perdón sí hay aquí más más preguntas no sé si alguien puede levantar la mano para que yo contabilice no hay muchas más otra allí vale y por aquí trataré de hablar en castellano no sé yo creo que no no hay traducción sí todavía sí sí yo creo que sí no hay una traducción sí hay una traducción simultánea en estos momentos si quieres hablar debido un poco el hilo de las diferentes ideas problemáticas ustedes representan experiencias de museos grandes museos sí que son museos internacionales con público offshore entonces hay esta parte del museo que es como el cuerpo sacrificado en este mundo globalizado son las habitudes las habitudes no las habitudes de las que hablaba Estel sí exacto sí entonces es como turista tienes que visitar por ejemplo en Nueva York el MoMA o no sé en Madrid Reina Sofía etcétera etcétera eso es la parte sacrificada de este tipo de museos pero hablaste de situaciones situadas estos museos son obviamente con el público internacional de turistas de todo por ejemplo Le Louvre ha perdido su público de París porque es como una ocupación de su espacio por los turistas bueno pero esta responsabilidad educativa de los museos está ubicada hay un territorio entonces quizás hay dos velocidades dos o muchas profundidades en trabajo de educación no podemos tener la misma ambición con este público masa porque no somos responsables de este público masa es una como fatalidad que llega como un tsunami pero somos responsables de nuestro territorio de la gente que vive cerca de las escuelas que existen en nuestro territorio y las ambiciones tienen niveles diferentes no sé no sé cómo gestionan esta variación de responsabilidad yo escuchándote estaba pensando como has puesto de ejemplo en Louvre esta cosa que ha pasado no sé si lo habéis enterado recientemente bueno por supuesto que todos habéis visto el vídeo de Beyoncé en Louvre pero yo me he enterado hace poco que Louvre ha diseñado unas visitas guiadas basadas en las localizaciones del vídeo de Beyoncé y este es uno de los últimos ejercicios que ha hecho el Louvre en educación entonces esto me hacía preguntarme ¿cuál es el territorio ahora? porque sí efectivamente hay un territorio físico que rodea al museo pero a lo mejor es que el territorio ahora mismo es tan global como el vídeo de Beyoncé y entonces ya ni siquiera es internacional es que está hiper deslocalizado pero no estoy diciendo que me parezca bien esta visita estoy pensando que es la realidad de muchos museos ahora a mí lo que me parece increíble es que tiene que ser Beyoncé la que ve que en el Louvre hay ciertos cuadros que hablan de su historia hablando de cuestión de raza esos cuadros hablan de una historia y es ella como su marido que van y consiguen al súper coreógrafo al súper la ropa porque es un equipo y todos son súper profesionales hicieron algo increíble y es ella ellos los que dicen aquí hay una historia otra historia que hay que contar no es el museo o sea que ahí me parece súper importante ver cómo es desde fuera que llega otro relato acerca de una colección y que ese relato se impone porque la visita finalmente no es llegar y decir miren aquí no es seguir lo que el video muestra o sea es casi como una visita cuando vas por la calle y te dicen aquí queda la torre Eiffel aquí queda el arco del triunfo pero no hay esa problematización de qué es lo que ellos están diciendo y por qué se hicieron frente a ese cuadro frente a la victoria de esa motracia por qué por qué se hicieron ahí hay algo me parece súper interesante del lado de la calle de la calle viene eso del mundo del espectáculo viene una reflexión increíble que descoloniza el museo pero desde fuera y a través de un videoclip que lo vieron millones de personas en la primera hora que lo pusieron online sí pero a mí me gustaría volver a la idea que estabas planteando a mí me preocupa enormemente que perdamos nuestra vinculación con la comunidad con lo local con lo local claro y eso es verdaderamente la labor de educación la labor de educación tiene que estar en el tejido lo que pasa es que sí es verdad que ahora como decía Pablo o decía María creo tal cuál es el territorio esto hasta dónde llega el territorio el territorio no es el territorio hace un siglo o sea los territorios son orgánicos y sus dimensiones son enormes es como los mapas estos de Borges gigantesco la escala a mí me preocupa mucho esa vinculación con quien sostiene la institución porque vamos a ver no estoy hablando del sostenimiento económico estoy hablando del sostenimiento digamos cultural o sea el sostenimiento no turístico es cultural ¿quién sostiene cultural conceptual y culturalmente un museo en Medellín la gente de Medellín porque lo que refleja en cierta manera hacer dos puntos es ellos mismos su propia evidencia su cultura a mí me preocupa enormemente que los museos sobre todo los museos grandes que estamos abocados a esta masa turística no sé qué estamos perdiendo nuestro enganche con la comunidad y los únicos que estamos defendiéndola y esto sí que voy a echarme una flor son los departamentos de educación sí pero yo creo que trabajar todas las capas hay que trabajar la capa cercana de física la capa intermedia y de repente una capa nueva que es esta capa como online no sé cómo explicar y la interna sí y la interna perdón volviendo a lo que dice Anastasia yo creo que ahora que estamos en este mundo súper conectado podemos comunicar con nuestros públicos a diferentes niveles y de diferentes maneras a mí me parecía tanto en México que es mucho más conectado que Francia y Burdeos poder comunicar a través de Facebook con nuestro público local porque es la gente que más miraba porque casi todo era en francés cuando poníamos cosas en otro idioma nadie las likeaba ni a nadie les interesaba pero entonces ahí había como un primer contacto luego tienes Twitter luego Instagram y ahí puedes generar contenidos no es solamente hacerte publicidad de los eventos que quieres promocionar sino generar verdaderos contenidos donde estás proponiendo cosas que a la gente le gustan y que estás siguiéndote que de pronto no se desplazan al museo físico pero están entrando a ese museo virtual en el que estás haciendo cosas que son facilísimas que todo el mundo lo tienes que estás en tu oficina o en tu casa y puedes poner tus contenidos pero contenidos que se trabajan con el equipo y que se deciden y que son contenidos inteligentes divertidos donde se generan nuevos deseos y donde se puede construir algo entonces yo creo que si se puede trabajar lo local y lo global con todas las herramientas que tenemos ahora y que no necesariamente implican muchísimos presupuestos pero que sí implican a nivel humano y a nivel de pensamiento bastante y que eso implica pues una imaginación en relación al uso de esas herramientas como no solamente meros transmisores de que tenemos esta expo sino como generadores de contenidos y de mensajes que pueden impactar y entender las redes en su funcionamiento pero fíjate que volvamos al tema de público o sea cuando tú lees un estudio de públicos de públicos lees un estudio de públicos de museo normalmente ese público inmediato el que tú tienes la señora que vende el pan en la esquina de dos calles más allá no aparece en el estudio de público o sea hacer ese ejercicio de verdad yo lo he hecho en muchos museos grandes los estudios de públicos nunca miran o nunca meten esas tipologías de público hacer las hordas por otro lado y tal nunca meten el público de ahí al lado de vecino si os parece vamos se nos está yendo la gente así que vamos a ser más cortos en las respuestas y tenemos por ahí otra pregunta otro comentario si yo tenía un comentario bueno que felicidades porque bueno las respuestas son tan largas porque estáis apasionados gracias que está muy bien muchas gracias podríamos quedar solos no muchas gracias gracias guapo una performance que muchas gracias a los cinco porque está resultando muy interesante no yo quería yo quería pedirle a Fanny si podía desarrollar un pelín más una cosa que a mí me ha encantado porque creo mucho en ello y trabajo mucho desde ahí cuando has comentado que la experiencia artística para los adolescentes y jóvenes perdura si hay emoción el discurso de la emoción a mí me parece que lo olvidamos muy a menudo sobre todo cuando estamos hablando de adolescentes como yo muchas veces le recuerdo a mi equipo y a mi gente como si no hubiéramos pasado todos por ahí y no nos acordáramos de lo que es la adolescencia la experiencia artística o sea el exponer al adolescente a un impacto emocional le ayuda pues a lo que tiene que hacer el adolescente desmarañar la madeja esa de la emoción del deseo del pues donde estábamos todos metidos cuando estábamos en la adolescencia ¿no? que fue antes que fue antes de ayer bueno y ahora también claro esa madeja que es un lío pues cualquier experiencia artística que ayuda a eso por supuesto que perdura entonces yo mi pregunta para Fanny era si podías desarrollar un poquito algún ejemplo de una experiencia impactante emocionalmente impactante que se ha convertido en un referente que tú has visto que se ha convertido en un referente para los alumnos y que la han comentado años después o algo que quieras comentar sobre eso bueno hay un proyecto sobre el que yo creo muchísimo que se llama Cine en curso y este es un proyecto emocionalmente potente para ellos y para mí porque luego el docente parece que es como nos emocionamos ¿no? entonces cuando yo me emociono con mis alumnos a través del cine que no hacemos una peliculilla sino que vivimos un proceso de creación colectiva y ese es el potencial en la escuela pensar que todos los alumnos deberían de vivir un proceso de creación colectiva porque salgo del yo y comparto con mis compañeros ¿no? que esa edad también es el yo me gusta me gusta me gusta eso tiene un potencial increíble que necesitaría mucho tiempo para para explicarte pero también parte de mi emoción o sea mi deseo supongo que de alguna manera se transmite ¿no? a ellos y el proceso colectivo es muy 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 potente yo he aprendido mucho pedagógicamente del proyecto Cine en Curso y siempre lo digo y lo pongo mucho en valor porque a mí me ha transformado como docente en el aula no he ido a una formación fuera y me han explicado sino que ha sido un proceso que ha incorporado mi conocimiento y ha contado conmigo y entonces me ha transformado y me emociona y supongo que esto pasa también ¿no? lo que yo he vivido lo sé tengo la capacidad de poderlo transmitir y para también acabar ¿no? mi intervención yo creo que para si hay algún docente por aquí que se pensara desde la escuela por qué tiene que entrar el arte esa sería la pregunta que se tendrían que hacer y que yo les puedo ayudar y que se mire qué relación hay entre un proceso creativo y un proceso de enseñanza-aprendizaje yo esto lo he pensado mucho lo he pensado muchísimo y tiene muchísima relación un proceso creativo con un proceso de enseñanza-aprendizaje si es colectivo ya es la bomba también tengo que decir que no podemos hacer muchos procesos colectivos porque porque no nos podemos cargar esa mochila tan grande ¿no? porque es un esfuerzo también extra ¿no? es pero que se piense desde ahí que vale la pena que transforma a los alumnos que se emocionan que se acuerdan que luego contactan conmigo cuando ya se han ido y vuelven y dicen ostras Fanny ¿te acuerdas? entonces eso perdura es un conocimiento que lo podríamos escribir por temas no es un conocimiento desde la experiencia y esto es brutal es para siempre para siempre entonces en la escuela a veces pensamos que un alumno se va y tiene que saber estos temas pero yo digo mejor que se vaya con emoción que se vaya con emoción para ir al magma para ir al cine o para ir a danza o para ir a trabajar a un banco exactamente que le sirva que le sirva como experiencia personal que ejemplo sí, total muchas gracias ¿más preguntas o comentarios? yo lo que le quería decir a Fanny que creo que esto de lo que estamos hablando es justo de la experiencia estética y la experiencia estética que produce ese placer y ese vínculo y esa emoción que está la entendemos mucho en los museos cuando tenemos la experiencia estética de extrañamiento con una pieza que nos conmueve creo que eso es lo que hay que llevar al aula y ahí volvemos otra vez a hablar del pensamiento artístico y no tanto del acto y que es la experiencia que se tiene cuando estás viendo el capítulo no sé cuánto de Black Mirror increíblemente es como vamos a llevar eso a otro lugar no sé si podemos dar por concluida yo agradeceros muchísimo a los cuatro esta mesa en la que he disfrutado un montón y a todas vosotras gracias gracias y gracias a los técnicos que han convertido la charla en una producción cultural ya Luz Broto que está por ahí ya iremos a una expo suya a hackearse iremos iremos Luz muchísimas gracias a todos por todos estos días y recordaros que mañana si a alguien le queda energía tenemos activaciones de dispositivos sobre todo para público familiar y para un público bueno en el que se puedan poner en movimiento y en acción parte de estas cosas que hemos estado analizando y hablando estos días supongo que sí no sé que no sé no sé ni ni Gracias.